Cuando yo estoy matando a los monchis, caballito yochi, yo te llevo en coche Mientras tengo un álbum con el lápiz, tú le estás mamando el peñarroche Gracias al que sigue en Sintonía, muy buenas tardes Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones Y recuerda estar pendiente a nuestro contenido Escúchame en vivo a través de Mix 104.5 de 11 a 4 de la tarde Luego de unos meses, está de vuelta a cabina para conversar sobre todo su proyecto Y lo que está pasando en su carrera Aquí está, el Fecho RD La bestia del género, la garganta más psicópata valorada en millones Otra vez aquí ¿Qué es lo que es Fecho? Lo mío, Luizni Corporan, te amo y lo veo Fecho, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias a Dios, muy feliz Luizni Y gracias por la oportunidad nuevamente Siempre, mi bro Ya he venido como 10 veces Estamos freos y me siento bien, gracias a Dios, Luizni ¿Qué tú ha hecho en pandemia, loco? ¿Tú estás como quito de todo? No, ¿cómo quito? Estamos quito de todo el mundo, estamos en pandemia ¿Verdad? Yo estoy quito, no estoy andando Estamos jodiendo en la calle No, Luizni, pero yo soy uno de los ponentes que ha más trabajado Sí, pero ¿qué tú has hecho? Saca la música, la música, fuera de la música ¿Qué tú has hecho? Ah, y para Mucha Villa y eso Disfrutando Disfrutando, saltando Ok, ahora sí, a nivel de música Oh, Luizni, gracias a Dios Desde que entró la pandemia Todos los temas que yo he tirado Los puertos número uno en tendencia Gracias a papá Dios Cuentan con 5 millones, 3 millones, 4 millones Gracias a Dios ¿Cuáles tú tiraste? Vamos a sacar cuentas La pandemia, solté La loca mía Que cuenta casi con 5 millones Solté vikingo Tiene un millón y pico El de la pandemia que tú hiciste Sí, también ese Cuenta casi con un millón Solté Soltamos el remix de mi papi mío Ya cuenta casi con 4 millones Solté el tema con Yailin Tiene casi 3 millones Ahora solté del barrio para el mundo Ese es el nuevo El nuevo, gracias a Dios Pero acá tú has tirado más temas ahora Que en normal Sí ¿Y a qué se debe? Quizá la situación me llevó a eso, ¿sabes? Tú sabes que ¿Cómo le digo? Cuando no estaba la pandemia A veces uno se desconcentraba de muchas cosas, ¿sabes? Lo pari Porque uno estaba haciendo fiestas A veces uno se educaba del trabajo Pero realmente sí He lanzado más música ahora en la pandemia ¿O esto tú lo has hecho como una alternativa Para buscar un par de pesos a nivel digital? No, porque ¿Cómo le digo, Luis? Para que me entiendas Habla claro Esto fue ya lo que nos quedó a nosotros Hacer música realmente, ¿me entiendas? Nosotros los urbanos Porque fue un momento muy difícil Y desperté la bestia que hay en mí Y solté toda esa música Y vamos a seguir lanzando música Hablando claro, Fecho ¿Qué tú como artista Que ya estás independiente Piensas hacer para que tu proyecto Se mantenga estable Y para que tu carrera no pase? Oh, eso mismo, Luis Yo me propuse algo Soltar cuatro temas Y tres temas mensual Me voy a Me puse Ese objetivo Que tengo que trabajar mucho Mínimo Yo tengo que soltar cinco temas Cuatro o tres temas mensual Bárbaro Lancé Soltamos a mi papi y a mí Hace un par de días ¿Verdad? Entonces Lancé Del barrio para el mundo Es el tuyo Con un racicópata Con Bubaskin Que le voy a hacer video En esta semana ¿Tú entiendes? Que eso es trabajo Trabajo, trabajo Uno detrás de otro Aunque tenga dos semanas La música Le voy a lanzar otra Vengo con ese radon De Bubaskin Lancé Viking Guarete se llama Espaltaco Ya ustedes saben Un video ¿Tú sabes que con el tema tuyo Que tú hiciste con las Rose La Miloca se llama Mucha gente ha dicho Dijo Que ese tema Ustedes lo hicieron Medio inspirado En Aficiado de un Chucky Que acababa de salir En ese momento ¿Qué tú crees de eso? ¿La gente tú lo entendiste? O tú me dices Sí, Luis Mira, como yo vi Que se metió esa Yo lo saqué por ahí Habla claro Que la gente Quiere que le hablan La real Yo tenía un tema cuadrado Antes de yo grabar Con Jailín Cuando yo estaba en Europa Pero el tema No lo lanzamos Porque yo estoy en Europa Y sabe que hay que hacer un video Sí Antes de yo hacer Aficiado Ese era con el mismo Jailín Con Jailín Ok Yo tenía ese tema cuadrado Un tema con Jailín Pero no podíamos hacerle video Porque yo estoy en Europa Y Jailín está aquí Y ellos no hubiesen grabado Todavía ese tema Sí Yo Jailín y yo hicimos una controversia En las redes sociales Antes de lanzar el tema Antes de yo Antes de yo Pronunciar que iban a lanzar Una música Y entonces No te voy a hacer hipócrita Cuando yo vi Que ellos soltaron eso Eso le funcionó ¿Me entiendes? Ya yo tomé la iniciativa De Te motivó a tirar el tuyo Exactamente Yo motivé el mío Porque ya eso era Que yo tenía Eso era algo Que yo tenía en plan Tú entiendes Incluso yo solté El tema de la loca mía Pero ya yo tenía El de Jailín Hace un viaje de meses Hace pirámide El tema de la loca mía Que sale en pandemia Y cuando nadie Está haciendo ese tipo de música Tú te atreves a sacar Una canción así ¿Por qué sacaste esa canción De mi loca? Y no un dembow Y montaste al arroz Incluso tengo mucho No suelto un dembow Mucho, mucho O es que tú ¿Quieres cambiar poco a poco La línea? No, como te digo Pero quiero ganarme El respeto Con lo que yo sé hacer Con lo más que yo sé hacer Con lo que más me gusta Que es rap Pero la pato cae dembow Sí, pero me propuse algo Luini Yo lo que voy a soltar Mucho rap En todo este tiempo Mucho rap No es que No voy a soltar dembow Sí Cualquier momento de esto Hago un dembow Pero voy a soltar rap Y lo que me preguntaste Sobre la rose Que por qué hice ese tema Con ella y no un dembow Porque esa niña Tiene un talento Demasiado fenomenal ¿Sabes? Sí No era de que Para yo escogerla Y que vamos a grabar un dembow No era para grabar Una música profesional Y es una buena música Luini Sí, sí, sí Es una buena música Y gracias a Dios Ella está bien Gracias a Dios Ok En términos Yo quiero que tú me hables claro Porque por ejemplo Tú haces un dembow ahora Y es más fácil pegar un dembow Que un rap Pero tú me estás diciendo Que tú quieres el respeto De quién Si ya tú tienes el respeto De la mayoría de gente No, no, no Pero el respeto De que me digan A fulanito no se le puede tirar Ok A fulano no se le puede tirar Claro A fulano mejor no le tiren a fulanito Que para tirar a fulano Un bobo ¿Me entiendes? Entonces voy a soltar rap Cuando tú escuches El que yo voy a sacar ahora Que se llama Espartaco Es un hidero Luini En el vikingo Tú quemaste pal de gente En el vikingo Yo se la dejé caer Su fundita de helado A pal de gente A pal de tígueres A pal Me llegan pal a la mente Mientras tenemos la conversación Tú me vas a decir sí o no Yo sé que tú eres De los artistas nuevos Que más se ha destacado Estás dentro de esa gama De la canción La Vuelta para Acá Tú y Nino Salen juntos En la canción ¿Qué fue lo que pasó? Porque tú y Nino No tan bien O sea Esa relación de ustedes Y Nino vino aquí En una entrevista Y habló real El que quiera puede buscarla En YouTube ¿Qué fue lo que pasó Con ustedes dos? Primeramente allá arriba Hay un Dios La palabra es que No le he hecho nada Pero algo pasó No, no, no Lo que pasa Hay personas Yo puedo andar contigo Para arriba y para abajo Y cuando una vez Yo tengo una quequina contigo Y tú me tienes como Un amigo Un ejemplo Sí ¿Pero no será Que tú te creíste En esa película Y él lo sintió así? No, no Es para que usted me entienda Es que yo nunca le he hecho nada Si él tiene sus problemas Allá a él Yo lo que siempre soy un joseador Y gracias a Dios Hoy en día estoy aquí Bendiciones para él Pero nunca le he hecho nada Que Dios lo bendiga Pero yo nunca le he hecho nada ¿Me entiendes? Pero ustedes no se han encontrado Bien hablado Si él se metió En los problemas Que pasaron Todo eso No, allá Esos son sus problemas Pero allá arriba hay un Dios ¿Me entiendes? Y no le he hecho nada Y bendiciones para él Estamos aquí activos Cuidado si eso fue Por lo que pasó con Secreto También Que no quería verse del otro lado A mí no me importa Lo que él piense Lo que él no piense Lo que él haya pensado Lo que quiera pensar Lo que sea Yo lo que ando haciendo Mi dirigencia Y gracias a Dios estoy bien ¿Tú grabarías con él? Pero claro ¿Y qué importa? Por eso no tiene que Pero si yo no le he hecho nada A él Yo no le he hecho nada ¿Qué importa eso? Eso no importa Negocio Yo no le he hecho nada a él Business Yo no le he hecho nada al business ¿Tú crees que la escuela Lo nuevo que van subiendo Se están uniendo? De verdad No ¿O también van con la misma Con lo que están haciendo Lo viejo? No ¿Y por qué? No se están uniendo La nueva generación No se están uniendo Yo porque no me gusta Hablar muchas cosas Que tengan que ver Que la digan Que el público la vea Como un chisme Tú sabes que a veces Uno está debatiendo algo Y el público la ve como un chisme Pero hay muchas cosas detrás Que te han pasado Sí, pero hay muchos Exponentes de la nueva escuela Que menoprecian A sus otros colegas ¿Me entiendes? Realmente Y al final Ustedes Tienen que pasar Muchos procesos En la música No es que yo soy superior A ustedes ni nada ¿Me entiendes? Pero yo soy uno De los nuevos talentos Que yo logré Hace siete Seis fiestas diarias Pasando muchísimo Muchísimas malas noches Entonces esas son etapas Que ustedes tienen que pasar También Ustedes no tienen que menopreciar Ningún nuevo talento A ninguno A ninguno A ninguno Los pies sobre la tierra Ante todo Fulanito Tiene un video con fulano Usted le cae Todo el tiempo normal Frío Que todavía Hay nuevo talento crecido Sí, porque Mira Claro, yo hay varios No todos Pero hay varios Hay varios ¿Me entiendes? Yo te puedo decir Que yo he cogido saco Lucha haciendo fiestas Pila de lucha Que no he dormido Que he tenido la garganta Explotada ¿Me entiendes? Entonces esas son cosas Que por más que el otro No quiera Tiene que respetarlas Porque es un proceso Que yo pasé Realmente Seis fiestas Cinco fiestas diarias Haciendo cuatro fiestas Tres fiestas Es un proceso Que lo tiene que pasar Todo Todo Nuevo talento Artista que va a desarrollar Pero si usted no ha pasado Ninguno de esos procesos Usted tiene que respetar Quien se lo merece ¿Me entiendes? Porque usted sabe Que esto es por escala Esto es por escala Yo no le puedo venir Hacer una tiradera al lápiz Donde yo soy un oyente Fiel del lápiz Creciste escuchando su música Y crecí Escuchando al lápiz consciente Es una falta de respeto ¿Me entiendes? Y eso es lo que yo digo Aquí los nuevos talentos Igual que yo Tenemos que ser más unidos ¿Me entiendes? Más unidos No, Tadi Que cuando grabamos un tema Fulanito le metió maduro Fulano ¿Y quién le metió maduro? No, déjense de eso Profesionalidad ante todo Tienen que ser más unidos Pero de corazón ¿Me entiendes? Porque quizás Se dejan llevar del momento Porque están cogiendo Miles de comentarios En Instagram No, no se dejen llevar del momento Que la música sigue Y el momento pasa Yo escuché en una entrevista Con Paquitín Que Paquitín dijo Que tú estabas cogiendo aceite Porque grabaron una canción El tema Tú como que tiraste uno En ese mismo día No lo subiste al Instagram No hay una coordinación Para hacer las canciones Yo voy a sacar una canción Con Luis ni el lunes Pues el martes Yo no puedo tirar otra O la mía sale el martes La tuya no la tira el lunes Luis ni es que El que no me respeta Yo nunca lo voy a respetar ¿Por qué grabaste con él? Sí, pero entiéndeme Para que tú entiendes El que no respeta mis decisiones Yo no te puedo respetar Ah, tú le dijiste No lo tire No, yo le dije No tire el tema Porque voy a soltar el tema Creo que era el tema Con Yailin Yo creo que era el tema Con Yailin Creo que fue eso Yo le dije a él El tema sale el martes Entonces él me dice No quería hablar nada de eso ¿Me entiendes? No ando en Chime No quiero hablar nada Que sea de Chime Quiero hablar nada más De mi proyecto Pero la gente quiere saber Entonces yo le digo Fulano No me tire el tema Él me dice ¿Qué es lo que podemos soltar El tema tal día? Yo le digo Déjame ver porque tengo el tema Con Yailin programado Para el martes Entonces él me dice Creo que fue Yo estoy diciendo el martes Poniendo un día Poniendo un día Porque no me acuerdo bien Ajá Yo le digo Vamos a suponer Voy a soltar el tema Con Yailin el martes Entonces él me dice Entonces yo lo voy a soltar Tú eres el que sabe Si lo vas a publicar Entonces tú no me estás Tú tenías tu tema de prioridad Entonces tú no me estás Repetando mi Tu decisión Mi decisión Entonces los otros colegas Tuvieron de acuerdo Vamos a soltar un viernes Yo creo que fue No me acuerdo bien Entonces la respuesta Del pandemia fue Incluso Por eso Si tú no me respetas Yo no te voy a respetar Porque él y yo Estaban hablando por cámara Y a los tres minutos Subo un video diciendo Que me vas a quitar Todas las cadenas Pero ya Vamos a dejar de hablar eso Cuando ven a ver Fue una estrategia de sonido Porque es lo que funciona Lo que el público hace Le hace coromé a la controversia Porque tú has hecho Muchas cosas Y la gente no sabe Luini yo te voy a decir algo Tú sabes por qué Yo soy muy querido Por los pilares del género urbano Es por cómo yo me manejo Luini Si Me entiendes Yo no ando bloqueando Ni poniéndole huevo A fulanito Ni poniéndole comentario A fulano Ni no 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 Yo me mantengo Al margen Yo no me meto En ningún tipo de problema De ninguno de los altitas Sí Tú el tiempo Y siempre con mi Y siempre con mi educación Y mi disciplina Porque eso es lo que me va a llevar al éxito Realmente La colaboración ¿Con quién yo estoy aquí ahora mismo? Con Luini Corporal ¿Con quién yo ando? Solo Normal Sí ¿A seguir yo ando? Tú andas en zona Para tarde Yo ando varias veces Si va para un party Claro que va a acompañar Pero yo mayormente Yo ando Ando con Muchas veces con mi equipo de trabajo Pero mayormente ando solo Tampoco me reúno En Cherche En Coro Coro con Altita Yo puedo hacer un día Tú entiendes Porque es una mitad Que tenemos que tener Una mitad ya Tenemos la mitad Pero no Tú me vas a meter un estudio Con un viaje de Altita Todos los días Porque yo lo que ando en trabajo Pero no sería también Como buscar más El aura junto El coro La valla Es el problema Entonces cuando tú te dejas ver mucho De un Altita Siempre un estudio metido Entonces te dejas ver mucho De un Altita Y ese Altita No te tiene En una buena posición Ok Si yo voy mucho Donde Leo RD Donde Leo RD Siempre está en los chat Está fulano Está fulanito Está fulanito Está fulanito Entonces yo voy todos los días Todos los días Todos los días Todos los días ¿Qué hace fecho aquí? ¿Qué es lo que tanto fecho hace aquí? Sí, yo entiendo Es así La música hay que saberla trabajar ¿Cómo está la relación tuya Con Lápiz? Que tú siempre le das respeto Habían unos temas Que iban a salir de ustedes Mi relación con Lápiz Siempre ha estado Muy bien Gracias a Dios Tengo un tiempito Que no hablo con él Pero Sabes que El Lápiz mío De verdad De veras De veras De corazón Él me quiere mucho Y yo también a él ¿Tú ibas a salir en La Menor? El tema de La Menor Remix Sí, yo monté Yo monté ese tema Claro, durísimo ¿Cuándo sale? Nadie sabe Sabe Ese proyecto del Lápiz El Lápiz Solo Lápiz Lápiz que solta eso Los menores 2020 ya Atención oyentes Yo estoy conversando Con el fecho Para que esté escuchando La entrevista Que yo dije Que vayan y comenten Quién es Pero todo el mundo ya sabe Dejen su pregunta ahí mismo Te han pedido mucho Una colaboración Y hay que decirlo otra vez Hasta que ustedes O no graben solo Esa pregunta No va a dejar de existir Y es cuando tú harás Una canción con Rochi Yo no sé si es que Que no se ha arreglado Sinceramente Lo que pasó entre ustedes La puya y la pila De Instagram O es que Ninguno de los dos Se ha puesto para eso La colaboración Con Rochi Que te digo Porque tú sabes Que la gente Quiere un rap De ustedes Si Que te digo Mira Entre yo y Rochi Hubieron cosas viejas Ya Me entiendes Que fue un cosa Muchachada Pero entre Rochi Yo nunca he visto nada Sabes Yo estoy abierto Para cualquier colaboración Con Rochi Pero Vuelvo y te digo Yo soy un hombre Tú entiendes Es cuando el momento Se dé Yo no le Voy a tirar Y que Rochi Vamos a grabar Esto y lo otro No, no, no Vamos a hacer una mitad Pero a tu diligencia Fecho No, es que vamos a hacer una No, es que yo lo que pasa Luis Es que no es así Si yo tengo tiempo Que no hablo con Rochi Por ejemplo Hablamos cuando estamos En Europa Yo no puedo venir Y decirle ¿Qué es lo que? Vamos a grabar Un tema No, no, no Tranquilo Compartimos Hacemos mitad Yo voy a tu estudio Compartimos Tú me caes Yo te caigo Cuando se dé ¿Tú entiendes? Sí Normal No puedo venir Rochi Vamos a hacer un tema ¿No? Porque lo voy a decir Pero yo tengo tanto tiempo Que no hablo contigo Fecho ¿Me vas a dar por ahí De una vez? De música No Yo estoy trabajando ¿Me entiendes? Nosotros compartimos Hacemos mitad No nos hemos sentado todavía A aclarar Que fue lo que pasó Ok Eso te iba a preguntar En el caso de Rochi Y tú Ustedes no se han visto Oye, creo que Disculpame un abrazo Eso no ha pasado No, pero sí Por whatsapp Cuando yo estaba En Europa de gira Nosotros hablamos Que él tuvo el accidente Ajá Él me dijo Lo que pasó, pasó Tú eres familia Quedó atrás Y eso, ¿sabes? Nos disculpamos De varias partes, ¿sabes? Pero no hemos hablado En persona No hemos visto En persona La cara Frente a frente Y de cara a cara Hablamos Y eso es lo que tiene que suceder Que hablemos en persona Y se hable lo que se tenga que hablar Y de ahí para adelante Que fluya lo que tenga que fluya ¿Por qué la gente Te compara tanto Con pila de altita? Porque por ejemplo A ti te comparaban mucho con Rochi Y te siguen comparando con Nino Con los demás No sé por qué Si al final Tú eres también De esa nueva escuela Que va subiendo ¿Por qué se debe? No está bien eso Que estén comparando a uno El problema es cuando no Cuando a uno No lo quieren comparar Con ningún altita, ¿sabes? Ah, si eso no te quilla No está bien eso Eso está bien realmente Aunque ¿Cómo te digo? Sí, pero hay momentos que te quilla No, 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 no Eso no es nada Que estén comparando Ahora, ¿qué sabes Con quién van a comparar uno? ¿Me entiendes? Porque yo diría que Con rapero duro Con rapero duro Que si son duros ¿Por qué me entiendes? Quizás yo le pueda llevar un ejemplo Un poquito más de sonido Pero cuando una vez Ellos son durísimos también ¿Tú entiendes? Y si comparan que comparan No importa Esto es música Y todo el mundo tiene sus fanáticos Ok Vamos para el fuego Yo te estaba llevando suave Pero hay que meterte fuego y cohete Esta pregunta yo no puedo dejar de hacértela Porque yo se la hice a ella cuando vino Con la canción de la Roche Creó un morbo en las redes Yo no sé si tuviste esa entrevista Que ella estuvo aquí ¿No pasó nada entre ustedes? ¿O sí pasó algo? No, no pasó nada Realmente Eso fue algo que se dio ¿Cómo que se dice esta palabra? Orgánico Orgánico Eso fue algo orgánico Que se dio así Subimos fotos Grabamos Y la gente nos daba como para ella Y se dio así Bendiciones para la Roche Y ya está bien Con la compañía de 829.11 mundial Sí, pero con Yailin pasó igual Sí, con Yailin también Pero lo de Yailin fue ¿Te trajo problema ese beso con Yailin? No, no Porque ustedes se chulearon en un video Y cómo Sí, no Yo mismo me lo creí Ah Ah, oye que sí Ah, pero así veo fecho con una tipa Aunque yo sé Que estratégicamente funcionó Porque la canción está ahí Pero no te trajo problema ese beso No, no me trajo problema Ok No, yo te pregunto Tú me dices Porque te voy a decir la verdad La gente dijo que estaban y que estaban Por lo que vieron Sí, tú sabes que el público al final Lo que vende es lo negativo Porque aquí si yo vengo y digo Que Dios me bendiga Que Dios bendiga mi proyecto Yo en tanto año voy a lograr Tal cosa Este objetivo No se hace viral Que yo vengo y digo Fulanito y fulanito Y fulano y fulano y fulano Viral al tiro ¿Tú entiendes? Sí La canción que tú acabas de lanzar Tiene una Algo muy parecido a tus canciones Que es el mensaje positivo Superación Lo que yo he logrado Se llama Del barrio pa'l mundo ¿Por qué? ¿Por qué del barrio pa'l mundo? Oh, del barrio pa'l mundo Incluso Ese título se lo puso Tauro.9 Ok Ese fue el único tema Luis Ni el único tema Te lo puedo decir a boca llena Que yo duré varias horas Grabando ese tema Amanecí ¿Pero y por qué? Amanecí grabando ese tema ¿Sabes por qué? Porque ese tema Yo tuve que buscarle los tonos Tauro me dijo Fecho, hay que hacer ese tema hoy Yo fui como a las 10 de la noche Y terminamos como a las 6 de la mañana Buscándole los tonos Buscándole los tonos Tauro Tocando la guitarra Yo buscándole los tonos Con el cantadito Que Tauro me quería poner a cantar A la mala En ese tema No puse la borronca Buscándole la melodía Arreglándolo bajo Y con ese tema Con el único tema Que yo he durado tanto tiempo Grabando Y yo le decía Tauro No voy a cantar eso así Tauro me decía Cántalo Cántalo con tu flow Que va a quedar duro Y gracias a Dios Quedó durísimo Un tema gracias a Dios Que es de la línea Que me gusta ¿Sabes? Que le pido a Dios Todavía Le seguiré pidiendo a Dios Que cuando me dé Un break Un break enorme Grande Profesionalmente Que me lo dé Con esa línea Con esa línea musical Exactamente Esa es la línea que me mata Me gusta el round El ground Porque realmente Es mi línea Pero Quisiera que el público Se identifique conmigo Lo que tú ha pasado Lo que subiste Exactamente ¿Eso se cumplió ya en ti? Porque tú hablas de que tú Tienes mucho dinero ahí ¿Cómo te digo? Tú sabes que gracias a Dios Ni uno ha picado ¿Tú entiendes? Y uno se mantiene En la palestra Y gracias a Dios Yo soy un chamajito Le está llegando ¿Tú entiendes? Y yo lo que he conseguido Lo conseguí en ocho meses ¿Sabes? En ocho meses para acá Sí Todo lo que he logrado Y gracias a Dios Que yo no puedo decir eso Yo puedo decir mucho más Porque lograr todo eso En ocho meses Es un bobo Y tú lo sabes, Luis Es difícil mantener la pegada Y más en el caso tuyo Que ese es un artista Que tú sigas con tu compañía propia Tú estás solo A fechos récord A cotillas récord A cotillas récord Adiós récord ¿No se te ha hecho más difícil así? ¿Cómo le digo? Háblame claro Sí, sí Yo te voy a decir Si se hace difícil Porque ya si Un video es de tu bolsillo En ese video Para que me entiendas Ajá Yo trabajo solo Yo tengo mi equipo ¿Todo es de tu bolsillo que sale? Yo tengo mi compromiso Yo tengo Mi cosa que la tengo que resolver yo Ajá Pero yo soy un chamaquito ¿Tú entiendes? ¿Cuántos años tú tienes feo? 22 años Ay, mi madre Es feo un menor, señor Yo soy un chamaquito Pero en ese video Se me fueron ciento y pico ¿Tú entiendes? Claro Claro Mover Alquilar tu soñata Esa vaina Exactamente Que eso es Que eso es de mi bolsillo Que eso no es de que Que fulanito tenga tanto No, no, no ¿Y tú no tienes miedo feo De hacer ese tipo de inversión así? Pero Si yo hubiese tenido miedo Yo lo hubiera hecho en un dembow Sí No No hubiera gastado un peso Grabo el dembow Grabo un video en un bar Y le invierto un par de pesos En par de lados Y el dembow ya estaba sonando ¿No? Lo hice con esa música Porque que el tipo de música Que me gusta Es lo que yo siento El tipo de música Escucha Yo sé Que tú no te imaginas Todos los trotes Y los trabajos Que en mi vida Tuve que pasar Estoy bien Ya no tengo problema Y hoy fumo Para tal sistema Estoy cansado De arrodillarme Y llorar Me hice millonario Y eso que salí del barrio Yo cuento con lo que tengo No con lo de usted Tengo la voz un poco así Porque tengo un chingo De gripe mi gente No hay miedo Luis Si hay 500 mil Para invertírselo en un video Se le invierte Pero con ese tipo de música Porque el tipo de música Que me llena Tú quieres conectar con eso Entonces cuando yo veo Un niño cantando una música así Yo digo Por ahí que me tengo que ir Porque esos son los que van De cien de años El duro era fulano El duro era fulanito Tú ves como nosotros decimos No El duro es lápiz El duro es moza El duro es chelocha El duro es tóxico Esos son los menores Esos chamaquitos de 5 De 8 años Como ahí sí En 10 años El duro era fecho El duro era fecho El duro era roche El duro era fulanito ¿Me entiende? Entonces a esa juventud Que yo tengo que cantarle Entonces Es el tipo de música Pero tú estás claro Que se te hace más difícil Se me hace más difícil Pero lo difícil Yo le pido a Dios Por lo difícil Porque lo fácil Se vive a diario Lo fácil se vive a diario ¿Me entiende? Tengo que pedirle Por lo difícil Realmente Lo que yo Es redacto en esa canción Es algo verídico Algo que yo le pedí a Dios Lo que yo tengo hoy en día Un día lo soñé en mi cama Entonces Dios existe Entonces tengo que hacerlo difícil Porque lo fácil Lo vivo a diario A diario ¿Tú entiendes? Si yo me pego Haciendo esa línea de música Imagínate yo Haciendo esa línea de música Con cuatro y cinco temas Pegados en la calle Nada más con esa línea de música Imagínate Vas a tener que hablar conmigo Claro Porque voy a marcar La diferencia Entre el género entero Urbano Entre el género Urbano entero ¿Me entiende? Todo el mundo Está metido en su dembow Fecho O se va por otra línea Me gusta el dembow ¿Me entiendes? Sí, porque tú te vas a seguir Montando en dembow Claro, en dembow Porque el dembow Fue el que me dejó Parle peso bacano ¿Me entiende? Gracias a Dios ¿Cuál colaboración hay guardada Con los tigres? Que tú tengas en carpeta Que se puedan anunciar ya Mucha Luis Ya hay que soltarlas Yo ya no quiero ni decir Porque tengo temas Con tu almundazo No me lo dame pal No me lo dame Lanzalo, lanzalo Pero ahora mismo No voy a soltar Fecho Ah, no va a soltar Va a soltar canciones Eso es solo, solo Palo solo, solo Solo, yo solo ¿Tú entiendes? Ok ¿Cuántos días? ¿Qué tiempo tú tienes Que no hablas con secreto? Que no hay un saludo No hay un whatsapp Un hola Mucho tiempo Ya, realmente ¿Muchos meses? Sí Muchos meses O sea, que no ha habido Ningún tipo de comunicación Con él y contigo Después de aquella vez No, muchos meses Sí, muchos Muchos meses Ok Bueno, pensé que ya eso Se había arreglado Y ustedes habían hablado Real No, de verdad Te estoy diciendo Hablándote clara Con la real Yo quiero que el público Hable contigo Fecho y te pregunte La gente tiene muchas palabras Vamos a darle para la calle Aquí está el fecho 809 La bestia del género 566-1045 Y yo no sé si tú Todo el que venga aquí Que diga que es rapé A mí tiene que montárseme Con un instrumental Que yo tengo aquí Normalito Si tú quieras Ok, pues Ve pensando Ve fluyendo No, yo no tengo que pensar Tú suelta Hello Buenas tardes ¿Qué es lo que? Dale Miguel Ángel Y Te le doy cuando me da la gana Que abese a Big Mama Hermano mío Respeto para usted Felicidades por su proyecto Pero me dio que Dios Le siga bendiciendo Y que usted siga creciendo Humilde así como siempre Amén, amén Amén Gracias, gracias, gracias Troteado Buenas tardes El fecho en cabina Saludos Hello 104.5 Y cuidado Dele volanta Mira, yo veo Para la edad que tiene Y para ser un muchacho Joven y luchador Tú sabes que no es fácil Que la juventud En este país No encuentra apoyo Yo veo que es un muchacho Que he echado para adelante Un consejito pequeño Tiene que bajarle Un poquito Al orgullo Tiene un poquitito De orgullo Tiene que ser La persona Si tiene que tocar La puerta Que tenga que tocar La toca Y eso A uno no le da mente Porque eso es para uno mismo Crecer ¿Me entiendes? Sí, sí Y si él grabaría Con Bullin 47 Una canción No, eso Eso yo lo tengo ya Con Bullin Eso está ahí Ya yo tengo ese tema Con Bullin Ok Buenas Saludos Luis ¿Qué es lo que? Es el tigre fuerte Amén, amén Troteado Una pregunta Tú fuiste Hace un par de meses Atrás En el campo Mío Las Taranas Sí, sí Recuerdo Tú compartiste Allá Con nosotros Ajá Sí, sí, sí Recuerdo Hermano Si te quiere mucho Por aquí Las Taranas Amén, amén La gente de la Tarana Lo amo Bendiciones Hello Buenas tardes ¿Qué es lo que? Gracias Igual para ti Mi hermano Mira Muchísimas gracias Me gusta oír La gente Como estoy hablando Así Con ese respeto Si a la que confiere Amén, amén Gracias, gracias Gracias Bendiciones 809-566-1045 El fecho Pero háganle preguntas Y estos tigre Están como nerviosos ¿Y qué? Porque el fecho Quiere que ustedes Hablen con él Hello Adelante Troteado Móntela de una vez Dale ¿Te asustaste? ¿Cuándo va a grabar Con Bulova? Bulova, un tema ¿Cuándo viene con Bulova? ¿Tienes en mente? ¿No hay cercanía a Bulova? Sí, Bulova Siempre No siempre Pero muchas veces Muchas veces Como ha hablado Tenemos una buena mitad Realmente Ok Pero No hay No tienen en mente canción ¿Cómo te digo? Hemos cuadrado varias cosas ¿Sabes? Incluso yo me monté En un rimidel Pero no ha salido Ok Pero no En estos tiempos No hemos tenido La cercanía Ok Hello El fecho en la casa Saludos Dame el uguín El fecho ¿Qué es lo que? Troteado Móntela de una vez Tranquilo Oye Uno preguntita ¿Con cuál de los Cualquier te gustaría Una guerra Con Rochi O con Nino Ay, 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 ay Los tigres le gustan Su pleito Y su guerra Ay, Dios mío Qué pregunta me hicieron Los tigres ¿Con cuál tú crees Que se daría Una buena guerra? De esos dos Que él te mencionó Que fuese oyente No fui yo Ay, Dios mío Bueno, yo no quiero No, pero una guerra sana No, no No quiero comprometerme No, pero una guerra sana No, es que no quiero Que ahorita digan Que fulanito dijo esto Y todo lo otro Ah, bueno No, 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 no Bueno, está bien Yo te voy a ayudar Con los dos Con el que se dé Hello Dale Dale Fecho, bendiciones Mi hermano Y que Dios te siga ayudando En tu proyecto Solo Amén Muchísimas bendiciones Mi hermano Eso me gustó Que Dios te siga ayudando En tu proyecto Solo Hello Fecho, vamos a terminar Esta entrevista Y hay que ponerte tu prueba Tú estás preparado Hola Dale Ok Fluye ahí Nos fuimos De esta manera cerramos Esta entrevista Con el Fecho Papá Radio Desde Mix 104.5 Dice así Tú lo agarra Como tú quieras Fecho Ok Alza el alma Me despertaron Pa' que maté a palo Sesionado con mi carrera Y no saben disimular Qué bendita guagua Tengo que pagar Si nosotros empezamos juntos Tú te quedaste Voyando en el mar Yo soy el caballero De la noche Y hacerte una tiradera Es como cuando yo estoy Matando a los monchi Caballito Jochi Yo te llevo en coche Mientras tengo un álbum Con el lápiz Tú le estás mamando El pen y arroche Fue de mi compañía Dueño de mis intereses Lo que tengo ahora mismo Lo consigue en ocho meses De nutrio Parece que come a veces Alante de ti soy grande liga Mi niñito Mi niño ¿Qué te parece? Se están bañando Pero con arena En tu pueblo Nunca hiciste fiesta Tú eras una vergüenza ajena La trayectoria tuya Está tan buena Que tú nunca hiciste un party Se pegó el chucky En plena cuarentena Y tú estás loco Ayyyy Dios mío La trayectoria tuya Está tan buena Que tú nunca hiciste un party Se pegó el chucky En plena cuarentena Y esto se lo estoy dejando Acae por fresco Y no me vuelvo A traer ese tigre aquí Habla disparate Que hay niveles Me fui Que estoy quillao contigo